Compañeros, compañeras, adelante. Buenas tardes, buen provecho a toda la República Dominicana que nos ve a través de Color Visión, televisión dominicana en todo Estados Unidos, Puerto Rico y las islas, colorvisión.com.to en todo el planeta Tierra. Gracias por hacernos sus preferidos a esta hora del día. Esta hora tan especial del almuerzo, donde todavía en algunos lugares la familia se une, ya no tanto como antes, muchos tienen que almorzar en sus lugares de trabajo o cercanos por el asunto de la modernidad, de la lejanía, del transporte. Pero lo importante es que estemos unidos aquí y que estemos unidos en el foco objetivo de lograr construir juntos un mejor país. Yo creo que eso es lo que todos buscamos al final del día, ¿no? Hoy es día de la discapacidad. Cuando decimos día de la discapacidad, es porque tiene que haber un día que ponga énfasis en esto para uno realmente adquirir la plena conciencia de la importancia. Me llaman a las doce y uno, pero investiga aquí. Porque estas personas especiales en países subdesarrollados como el nuestro quizás no encuentran la respuesta. Aquí pongo yo un punto y aparte en el caso de nuestro compañero Abigail, que junto a su esposa, junto a su familia, ¿no? Producto de que tienen una hija especial, formaron un lugar, pero no solo para su hija, sino que pudiese albergar, que pudiese albergar a muchos otros en las condiciones de su hija. Y ya ustedes han visto, hemos estado allí y realmente es una obra hermosísima. Abigail, que nosotros te queremos felicitar. Gracias, Iván. Debo decirte que después de eso y con algunas colaboraciones hemos podido tener más personas especiales. Hemos ingresado algunos y esto para nosotros es algo que nos eleva a lo más fuerte del sentimiento. Cada vez que podemos ayudar a una persona con condiciones especiales, que son nuestros hijos, que pueden ser nuestros nietos, y que yo siempre he dicho a todas las personas que esos niños, que siempre son niños, tienen una condición de amor, no tienen malicia. Entonces todo el tiempo te dan un abrazo sano. Contaminados. Exactamente, no están contaminados con nada. Entonces siempre tienen una sonrisa, siempre tienen un abrazo, y cuando no la tienen, tan pronto tú le hablas, recobran la sonrisa. Por lo que nosotros siempre le hemos dicho, Iván, a la gente, ojalá que se acerquen a la fundación, que puedan darle un abrazo a un niño de esos. Y mucha gente que puede colaborar para tener aún más muchachos de los que tenemos. Pero hoy, hoy yo le digo a todo el que tiene una persona con condiciones especiales, que esa persona es un hijo normal, igual que los otros, y que debe tratarlo normal y que no se avergüence, porque aquí hay gente que tiene los hijos especiales y no sale con ellos porque le da vergüenza. Y un hijo es un hijo, no importa la condición. Así es, mira, esa fue la vez, una de las dos veces que hemos estado allí, en ese lugar, en pleno Gascue, en ese cazón que yo sé que le sale a ustedes bastante costoso, el alquiler, las luces y todo eso, y la labor que hacen. Ahí estamos con el doctor Cruz y Minian, ahí estamos con tu esposa. En un segundo encuentro estuvo también el ministro de Defensa, que dejó todo lo que tenía que hacer y fue hasta allá, igual que Domingo Contreras. Próximo síndico, Domingo Contreras, que se ha integrado tanto, que inclusive nos va a ayudar para poder fortalecer la fundación y tener más personas en la fundación. Domingo tiene una sensibilidad social muy especial. Extraordinaria, me ha demostrado, Domingo me ha demostrado que no solamente es la capacidad que tiene en el desarrollo de los conocimientos para el desarrollo de la municipalidad, sino que sus sentimientos particulares. Él se ha entregado, Iván, a eso. Oye, Domingo es biólogo, es científico, Domingo es un activista por el medio ambiente. Desde hace muchísimos años, por eso tengo esa cercanía con él, igual que el ministro de Defensa, son dos gentes que yo distingo mucho porque realmente me distinguen a mí. Y son gente que incluso la usamos para ayudar a otros. Ahí es que está la amistad de nosotros. Y en esa parte quiero agradecerte a ti, que fuiste quien lo invitó. El ministro mandó, ellos tienen un camión, vamos a decirle así, un camión, una unidad odontológica. El ministro de Defensa, sí. Y hemos ido a pueblos a hacer servicios. Fueron allá los especialistas y parquearon ese camión durante 72 horas, Iván. Y ahí yo pensé que iba a ser un problema con esa condición, arreglarle la boca a alguno que le faltaba un diente, una muela, que tenía que ser una riqueza. Ellos vienen y se van y salen. Exactamente. Y parquearon ese camión ahí y no se fueron, Iván, hasta que todo el proceso, inclusive el personal que trabaja, que tenía algunas condiciones especiales en la boca, le resolvieron. Y todo el mundo quedó con su dentadura nueva. Y gracias a ese trabajo del ministro de las Fuerzas Armadas. Qué bien. Vamos y después Chante, ¿qué quiere decir algo? Sobre todo en este día, ¿verdad? Con personas que tienen condiciones especiales, yo pienso que también el llamado, además de personas que de manera individual tienen y implementan algunas iniciativas, como Abigail, por ejemplo, con su fundación y otras desde el gobierno, ese apoyo necesario, sobre todo para la instrucción de esos muchachos y muchachas. O mira qué ironía. Porque la gente puede pensar... Abigail defiende muchas cosas del gobierno, es que si no tienes apoyo. Yo soy un defensor a la rajatabla del gobierno, a lo mejor a mí me sobran las cosas. Yo no tengo un peso del gobierno. Entonces, para las escuelas, por ejemplo, que pudieran tener acceso a estos muchachos en esas condiciones especiales que no lo hay. Aquí hay muchachos con autismo, por ejemplo, que te los evalúan y te los diagnostican como locos para no darle muchas vueltas. Entonces, su desempeño y su educación, que es especial, nosotros desde el sector público no tenemos entonces esos centros que son necesarios. Tú sabes que escuchando a Abigail y diciendo que los padres que tienen un niño especial, no se avergüencen, me llega a la cabeza una experiencia que viví este fin de semana en Punta Cana, donde fungí como modelo para cerrar una colección de moda. Y había una niña autista. La niña fue la que se robó el show en la pasarela. La niña modelaba con tanta seguridad, con esa destreza y esa belleza, que el auditorio se fue abajo. Cientos de personas dominicanas y extranjeras. Entonces, yo hablé con la madre de una vez, con mi vena periodística. Entonces, le hice más o menos una interacción de una entrevista. Y me dice, no, lo que pasa es que esto amerita esfuerzo, pero sobre todo amor y entrega. Esto es 24-7. Ella no es diferente a los demás. Ella simple y llanamente necesita a alguien que le diga que ella puede. Eso es inclusión. Mira lo que pasó con la hija de nuestro amigo Francisco Vázquez. Santiago. En Santiago. Que pusieron a su hija como madrina de las... Madrina de las águilas. Mira, Meriza. Una cosa hermosísima. Un gesto hermosísimo. El María Laura. Hermosísima, hermosísimo. Es esto de las águilas ibaeñas. Que realmente porque... Mira, Meriza, estas cosas. Porque a veces no nada más es decirlo. Vamos a mostrar, vamos a accionar. De que sea realmente incluyente esto. De que sea... De que nosotros podamos incluir a estas personas especiales en nuestra vida diaria. Sobre todo desde el Estado y sus políticas. Sí. Sobre todo. Claro, claro. ¿Qué dice Tere? Ven. Espérate Tere. Tú tienes micro. Ah, ok, ok. Los que me conocen saben que yo le he dado clase a niños autistas. Le he dado clases especiales. He ido a su casa. Y eso es una experiencia maravillosa que he vivido. Porque son grandes niños. Tienen... Son muy inteligentes. Claro, lo hago a grupitos de tres niños, cuatro niños. Eso lo hago en mis horas extra. Qué bien, Tere. Todos sabemos que es una... Una mujer con una gran sensibilidad. Buena. Muy, muy, muy sana. Bueno, compañeros. Nosotros dedicamos todo este programa a todos los niños jóvenes con discapacidad. Y desde aquí exigimos a nuestros gobiernos que puedan dar más apoyo a los padres, sobre todo a los padres de escasos recursos. Ahí hay casos, ahí en el albergue que tiene Abigail y su familia, de hijos que llegaron, por ejemplo, pequeños y que los padres jamás volvieron. ¿O me equivoco? Así es, Iván. Oye, que lo abandonaron. Y hermanos, hermanos, que los padres murieron. Hermanos, que los padres murieron y nunca se han interesado en la condición de ese ser humano que está ahí. Que quizás viendo a un hermano o una hermana, la alegría, la felicidad, o sea, le va a renacer. Nosotros tenemos que darle ese calor, ese cariño de ese padre o esos hermanos que no van. Mira, ahora que tocan ustedes ese punto y que tú hablas, Iván, de esos niños y niñas que los abandonan, como tú relatas esa experiencia, Abigail. ¿Sabes qué? ¿Por qué nosotros tenemos también tantas personas con problemas emocionales, psicóticos en las calles? Ocurre exactamente lo mismo. Problemas, gente con demencia y ¿qué los hacen? Los lanzan a las calles. Esa es otra tragedia que, aun cuando no tiene que ver con los niños en condiciones especiales, también es un drama en el que hay, como dices tú, que poner foco. Mira, Iván, yo te voy a contar una experiencia y lo voy a decir hoy aquí. Cuando fuiste la primera vez, aquí había habido una persona, una persona joven que su papá y su mamá habían muerto, no podía tener el hermano por las condiciones. Y nada, yo la veía y la veía e insistió tanto que la evaluaron allá y lo evaluaron y llevaron el hermano para allá. Yo acepté, aun con las condiciones en que nos devolvemos, tener una persona nueva significa 35, 40 mil pesos mensuales. Y yo quiero que tú sepas que lo primero que le pedí a esa hermana, que la vi tan entregada es, yo espero que ustedes por lo menos vengan a verlo, vengan a darle vuelta. O sea, fíjate, ni siquiera le estás diciendo, comprometete a pagar eso, sino simplemente ven a darle afecto. No, no, pero no está pagando nada. Oye, es lo que te digo, que ni siquiera le estabas pidiendo que viniese a cubrir su... Que le dieran afecto, Iván, y hoy yo lo tengo que decir en el show, porque ya en tres meses, más o menos que tiene, no han ido una vez. O sea, que ellos lo que hicieron fue, lo teníamos aquí, sobraba, y se los entregamos a estos tontos, a estos tontos que se preocupan por un ser humano así, y ya no nos importa. Mira, en 1978, Víctor Manuel, ustedes saben el artista, no el salsero, Víctor Manuel el Español, junto a Ana Belén, que tienen una gran sensibilidad social, creo que vinieron a Siete Días con el Pueblo, si no me equivoco. Sí, es correcto. Pero siempre sus temas fueron sociales, contra los régimen dictatoriales, contra las injusticias, y ellos vivieron, yo escuché cuando contaba esta experiencia, Víctor, vivieron la experiencia real. Esta canción me impactó desde mediados de los 80. Yo me recuerdo con 16, 17 años, me la puse a escuchar una novia que yo tenía, y me dijo, ¿tú oíste la letra de eso? Es que su hijo nació anormal, y el papá rico lo fue a entregar a un albergue, y de pronto se encontró con otra niña que también la habían puesto allá. Oigan esa letra, en un momento... En una fría sala de hospital... Es una experiencia real. Es una historia real. Cuando vio la luz, su frente se quebró como el cristal. Porque entre sus dedos a su padre, como un pere se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26, solo pienso en ti. Él nació de pie, le fueron a parir entre algo. Su padre pensó, que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo, y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Juntos de la mano, se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. Oye ahora, oigan ahora los dos. En el comedor, se sientan separados a comer. Si se miran bien, escorren mil hormigas por los pies. Ella le regala una flor, y él le dibuja en un papel. Algo parecido a un corazón, solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Ahí va. Esa pareja se casó. Cuando cumplía 30 años de matrimonio, lo invitó a Víctor Manuel a conocerlo. Él no lo conocía. Y tiene dos hijos que son profesionales normales. Se le hizo un homenaje especial en una comunidad en España, a propósito de esos 30 años. Ella le regala alguna flor, y él le dibuja algo parecido a un corazón, porque no era normal. Algo parecido a un corazón. Pero ¿saben qué? Desde el corazón de verdad. Hoy nos unimos, hoy nos unimos por todos los niños y los jóvenes. Que nosotros decimos que son discapacitados, pero son los que más capacitados están para habitar esta tierra. El show sale para todos. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. Una vez más. El show del mediodía pendiente de ti. Día internacional de las personas con discapacidad. Qué bonito es pensar en ti porque solo pienso en ti. ¡Tú ya viste! ¡Tú ya viste!